Si te pudiera mentir Todo va marchando muy bien Los Camadrón Los Camadrón Los Camadrón Todo es un cuento de miedo a fichar Todo un poema de amor y tecura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse de las dunas Tanto vagar por las noches oscuras Era un andar por arena rocura Era un océano por el papalaz Que no crees nada más Se calzaba Pintuó en su techo la llena de su alma Quiso por cielo, cielo estrellado Y aunque formía una noche a verlo Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas Todo mentira que me da la vida Fue en la fruta en el mayo Otros brazos a mí Madora ¿Y dónde estás ahora, mujer? ¿Qué tanto me ocurrisa? Mañanera Sigue despertándome Si algo al ver Dijeras Por vidrio no lo ves Y mi razón diría Mientes 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 Señoras y señores Por el tema regresamos A la santa bonita Los caballón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¿Y dónde estás ahora, mujer? Tu risa mañana sigue despertándome Si al volver dijeras, olvido en volumen Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer, ¿y dónde estás ahora, mujer? Tu risa mañana sigue despertándome Si al volver dijeras, olvido en volumen Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer Más música para ustedes se llama Si te pudiera mentir De los temas dicen Si te pudiera mentir Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Esta vez es solo un pensamiento Y la verdad de ti No te escondes como estrés, mi suerte Mi razón diría, mientes, mientes ¿Y dónde estás ahora, mujer? Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Mi razón diría, mientes, 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 miente A veces te doy lo que necesitas Alguna otra vez siento tu mirada He hecho gustarse en mí Pensando que te gustarás Imposible si no hay que dejar de amar No existe fórmula para olvidarte Tú eres mi vozita, mi recordación Sé que no hay un corazón Que siempre lo mismo por ti Que este flor no regreses a mí Más canciones Se llama Flor Páleda, la canción de Bonitos Padre de Dícar, ¿dice? Para que no se escute Música Hay una flor Música 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 Me fui poniendo un poquito de amor Música 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 Pero nosotros podemos, pero nosotros podemos con los ojos platicar Pensando en que quedaremos ¡Eso! ¡Eso! Mujer que bella te ve, mujer que bella te ve Cuando vienes arreglada, esos dos ojos café Ay, la, 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 la Yo te quisiera tener en mi pecho recargada Para poderte comer, para poderte comer ¡Eso! 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 Oculta el sol Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada y a mi de amor Ahí que pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas Para nunca volver Y no me digas adiós Y vuelve alegrando tu amor Del ranchito que fue Y de mi vida ilusión Para largar los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca lo hubiera visto No fueran causa de mi pena Corazón que te vas Para nunca volver Y no me digas adiós Y vuelve a alegrar con tu amor Del ranchito que fue Y de mi vida ilusión Y de mi vida ilusión Y de mi vida ilusión Malaya los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca lo hubiera visto No fueran causa de mi pena Y de mi vida ilusión La gente que está bailando su noche Esperamos que la sigan disfrutando Y siga bailando con todo Aquí están los compañeros de Asia Mariana Chale chale Me siento ya tan confundido, parece que tengo un amor Pero yo no lo he conocido, y así sabe Jesús Y dice que ya no me conoce, enamorada de mí está Quisiera que me la presente, estoy ansioso por saber de quién se trata Por las mañanas me llamo la chica, el hombre Mariana Todas las mañanas me dicen que me aman, por eso no entiendo palabra que no Por las mañanas me llamo la chica, el hombre Mariana Todas las mañanas me dicen que me aman, por eso no entiendo palabra que no Y dice que ya me conoce, enamorada de mí está Quisiera que me la presente, estoy ansioso por saber de quién se trata Por las mañanas me llamo la chica, el hombre Mariana Todas las mañanas me dicen que me aman, por eso no entiendo palabra que no Por las mañanas me llamo la chica, el hombre Mariana Todas las mañanas me dicen que me aman, por eso no entiendo palabra que no Por las mañanas me llamo la chica, el hombre Mariana Todas las mañanas me dicen que me aman, por eso no entiendo palabra que no Bueno muchachos, a continuación le vamos a cantar un zapateadito De los temas que hemos grabado y que la gente ha apoyado demasiado Muchas gracias a la gente que sigue la música de los mayores A la gente que apoya la música boxeca Con mucho gusto esta noche le vamos a presentar un tema romántico Una canción para dedicar, sale El tema se llama damos un trato, se lo ganamos esta noche, dice más o menos 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 Vamos y hagamos un rato Un barco secreto Que nos hagan los dos Quiero que cuentes conmigo 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 De aquella final Seguiré para ti Viva sin salgar Y hacerte feliz Seguiré para ti Te voy a encargar Y hacerte más feliz Y los semanitos Y las canciones Es el que no me encuentro de todos ustedes Vamos y hagamos un rato Un dulce conmigo Te quiero conmigo Quiero que cuentes conmigo 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 Y aquí hasta el final Seré para ti Te vas a encargar Y hacerte feliz Seré para ti Te voy a encargar Y hacerte más feliz Vamos y hagamos un rato Vamos y hagamos un rato Un barco secreto De nosotros Quiero que cuentes conmigo 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 Eso es todo muchachones, es bonito para ustedes Para toda la gente que está disfrutando los camaleón cantando para ustedes esta noche Esperando que se la pasen bien a gusto disfrutando de la música En los temas que con mucho cariño y respeto venimos a traerles para ustedes Por eso se cargan canciones románticas, ahorita lo complacemos Por vidrio nos vamos con otro guapanguita para que lo gocen y lo disfruten Y se pongan a bailar, a zapatear y a disfrutar ¡Vamos a gozar! ¡Adiós señores! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Puerto Rico y Puerto Real, barrio de Campeche han sido Puerto Rico y Puerto Real, barrio de Campeche han sido Puerto Rico y Puerto Real, barrio de Campeche han sido Si quieres ir a pasear, ya tengo al muerto escondido A conocer el cañón, barrio de Campeche han sido ¡Gracias! ¡Gracias! Me dicen que no hay queimar, que se ha arrimado a la vega Me dicen que no hay queimar, que se ha arrimado a la vega Aquí les traigo un refrán, que por palabras no queda Como soy hijo de Adán, me encantan las hijas le van Lloraba de dolor, yo como ator, muy imbécil, una actriz Son máximos, y que esté bien, por tanto tiempo, de gris En tu papel, son suplicas, yo solo me soté Aplaudo, el perdedor, y yo, pues aún se llamo Una novela tan romántica y tan romántica Que el que escriba, ni pueda ver, es lo sé Más tú me crezco, destino así es Yo como ator, muy pésimo, como actriz En tu papel, son suplicas, yo solamente Él, te aplaudo, el perdedor, y yo, pues aún se llamo Una novela de los demás unidos para ustedes Y un corredito que se llama Más amigos que enemigos En tu córper, los demás unido para ustedes Más por tanto tiempo, sus, me 28 al 30 al 30 al 30 al 30 al 32 Cuando bajaron el coche, aquellos hombres armados de meada por terrencia Parecían ganando diarios, ahora sí a los muchachos parecían que habían atorado Y son de izquierda, de derecha, no sabían, perdieron, era de derecha la fecha A punta de recordadas, se va dando la cosecha y el menor de 10 minutos se ve encendido la mecha Y donde escondieron el tubo, les gritaba que corrían, le decían carnal y estuvo Pa' carnales como ustedes, juro mi mamá no tuvo, mientras con una llamada, ahí el tiempo se detuvo Y de un bosco me habían hablado, se mira, le ama muy bien, un hombre bien enjollado Se me hace que ese mosquillo, a muchos había picado y ese pinche musiquillo, no se terminara cantando ¡Eso! Y otra llamada llegada, hay una gente de tres letras Aquel con se reportaba, los muchachos se miraban, no sabían lo que pasaba La jugada ya está hecha, y huevos los que sobraban Y después de una plática, la resulta a los chavalones, hasta ahora no debe nada Hicieron bien su trabajo, que aquí no pasa nada A la nueva yo la encargo, que no quede confiscada Y en el pacto quedó listo, se hizo un rato con la mano, se fueron a echar un visto Más amigos que enemigos, de mi frase siempre insisto, de Miguel de la Madrid Si de bien bajada el cinto Más amigos que enemigos, de Miguel de la Madrid Si de bien bajada el cinto, la resulta a los chavalones, de Miguel de la Madrid ¿Dónde está la gente de la Cuesta Colorado esta noche? ¿Dónde está la gente de la Cuesta Colorado? ¡Eso! ¿Dónde está la gente? ¡San Clemente! ¿Dónde viene la gente que viene a bailar esta noche? ¡A ver, amigos! ¡Continamos! ¡Sale, muchachones! Vamos a aventar un popurricito de corridos bien famosos para que lo disfruten y lo gocen para la gente que gusta las corridas, ¿sale? Saludo para mi carnal Raúl dice a Feliciano Acosta a Cándido Domínguez que nos dedique la canción del Terreno mucho gusto ahorita, saludos, pero también para los organizadores, Luis Fernando Saúl Acosta, Fabián González y Concepción Urbano de parte de José Patricio Cedillo ¡Sale! Para toda esa gente que hoy hizo posible que este evento se diera por hecho para la gente que todos los encargados de que se llevara a cabo este baile, muchas gracias muchachones y a toda la gente que hace su labor entrando a disfrutar un rato de la música, ¿sale? Corridito se llama Relatos de mi Vida para la gente que no usa los corridones le cantamos, dice Los corridos famosos Corridito 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 Yo los mando por donde vinieron, veinte metros de riata no agustan Amarrar esos bueyes cerqueros, que no sirven ni para la yunta Hay algunos que elogian al rico, yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te agarras porque cargas un beso, hoy lo tienes mañana quien salga ¡Suscríbete al canal! He sufrido, batallado, yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré, y con muchos esfuerzos las estoy muy bien ¡Ay muchacha! Enviliosa, que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer, pero yo ser fuerte ya sigo de pie Y para cerrarse con corrido de corridos, le encantamos un corrido que aquí Y en muchas plantas se ha hecho de fama, ¿saben? El corrido se llama Costúbalo de la Sierra, ¿dice? ¡Vamos a la pesquera! ¡Adiós! ¡Adiós! Y esta pistola es muy mía, y no se la libra a nadie Y en mi mejor compañía, que no ha sabido rajarse Hablando así demasiado, esta se le guisa parte Y de este morrillo chambeaba, y no me agüito por eso Y de esa razón trabajaba, ganándome doce pesos El dinero lo guardaba, ahí en un ensino juego Y nunca he comido mejor, pero feliz la riquita Una carta de frijol, sapsama, más tortillas Con barbacoa de tejón, parece que es una ardilla Y cinco o seis de la mañana, ya iba corriendo a la cima A traer un precio de palma, y vendérselo a la vecina Ahí me sacaba otra lana, no conocí la profina Y se fue pasando el tiempo, dos años y veinte días El enciendor no hay gran suelo, que es una gran alcanza Fue brincando, contento, a comprar lo que quería ¡Eso! Para la gente que usa los cordiales famosos Y la traigo corta al cinto, y no la robé, por lo tanto Sé que no tengo delitos, solamente ando pisteando El limorón, el mansito, pero no lo ardiendo de alto Y toda esa que ya esladera, retumba, pero chulada Muere ando mi jabonera, hasta los perros se callan Es por eso que mi tierra, yo no la cambio por nada Seré eterno yo quisiera, y que el tiempo volando pasa Y mi pistola se queda, para que cuide mi casa Que tal el día que me muera, se las cambio por mi caja Cerveza de quince a veinte, son las que me gustan tanto Tequila de ocho a doce, para que lo anden hablando Vistiendo con mis amigos, con corridos y guampalco Hasta la corrida, oiga corridos bonitos para que se pongan a bailar Que bonito que hayan bailado y disfrutado esta noche De veras, los cabrones presentes tocando De todo un poquito corridos, canciones románticas De todo un poquito para que se pongan a bailar y disfrutar como debe ser Y arriba de la cuesta, señores A pasar lo bonito como va a ser, bonitos Vamos a conocer como va a ser, bonitos ahí para toda la gente bailadora Recuerden que el tiempo se va a ganar Salen muchachos a bailar guapangos sabrosos, a disfrutar y a gozar de la música huasteca Vamos a bailar, dicen Ay la 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 la, que se acabó tu mandio Una moneda chiquita Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, una moneda chiquita Que se acabó tu mandio Ay la la la, que le consiguiera yo Una muchacha bonita Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, que se acabó tu mandio Que lo tengo, nariz chiquita Ay la la la, que se acabó tu mandio Y ahora, que se acabó tu mandio Que lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Vamos a bailar guapangos Arriba guapangos Oh, y si se acabó tu mandio Ay la la la, que se acabó tu mandio El idioma castellano, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, el idioma castellano, si no, si no, no vas a hablar Ay la la la, ellos te comunicarán, te abandonas a tu cama Ay la la la, ay la la la, ay la la la, mis razones te llevarán De ese negrito que te ama Ay la la la, ay la la la, se lo digo tu cuerpo Ay la la la, en esta negra entardeana, ay la la la, ay la 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 En esta negra entardeana, se lo digo tu cuerpo Ay la la la, ay la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la la la, venimos ya de pasada y le digo con razón Ay la la la, le digo un día de pasada la música al camarón Ay la la la, venimos ya de pasada la música al camarón Ay la la la, venimos ya bailando, cantando, disfrutando como debe ser a los que venimos A pasarla, a pasarla bonito, ¿sale? Temos bonitos cancioncitas para que ustedes sigan disfrutando con nosotros Que los temas bonitos de las canciones románticas De todo un poquito para que ustedes gocen y disfruten con nosotros, ¿sale? El tema se llama Mi eterno amor secreto de las canciones Para sufrir le cantamos, ¡a gozar! Mi eterno amor secreto de las canciones románticas Los temas, que duelen Hasta luego no son útiles Hasta luego no son útiles Hasta luego no son útiles Mi joyas Hasta luego no son útiles Hasta luego no son útiles Hasta luego no son útiles Te juro que nadie más Y te amará como Dios Y el sol Por ti me fecho a ti Y me duele decir A ti ya no la pariré Y aunque no te vuelvas Quiero que sepas que haré Y por ti Comiendo el simbólico Y en la distancia siempre Y tu amor es secreto Te juro que nadie más 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 Y te amará como Dios Y me duele decirte que Te juro que nadie más 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 forte Atenciones, ya que vamos a la vez. Estoy moviendo por la muerte, siempre te olvidas. Siempre que pasas por la muerte, no te olvidas. Esta loca se apuntó de hablar, pero no sé qué puedas pensar. A que siento mi obsesión, que no me sentí. No sé a mi corazón, pero no me sentí. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado y no vuelvo con mi amor. No lo podré decirte, sin ti me siento, no estoy tranquilo. Estoy enamorado y no vuelvo con mi amor. No sé más cómo hacer existir. Estoy enamorado y no vuelvo con mi amor. Estoy enamorado y no vuelvo con mi amor. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado y no vuelvo con mi amor. Estoy enamorado y no vuelvo con mi amor. No sé cuándo podré existir. No teiendo a quién, no puedes dormir. No te voy a llegar, no te volver bien. No te voy a negociar ni te ni me duro. No te実es, sin ti, lo que quiero ser gamma-rara. No te hablo para siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo estoy aquí Por rayos y por favor Y mi corazón Y mi corazón Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Y te amaré por siempre Y no te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Por rayos y por favor Y mi corazón Y yo estoy aquí Siempre brillará Y yo te amaré Y te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre El monitor El monitor En la Guía Y no voy a ser que amarse De una mañana y que se pierde en la ciudad ¡Muchas gracias! Y te lo dices, no hay, porque tú pasaste a verlo, porque no, y te lo harás por olvidar de los sabores, y como tonta, sufrirás arrepentida. Y ahora con la paz, porque ha quedado, que me llames de no serte, y su hija era un hombre, con una cabeza, pero dice mi herida. ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Calichus! ¡Qué más, calichus! ¡Calichus! ¡Calichus! ¡Qué más, calichus! ¡Calichus! ¡Calichus! No me compras porque tú vas a esperar por mi nombre Te harás por el cariño de la noche y luego toda tu rosa repetida No me compras porque te quiero que te quiero serte No me compras porque te quiero que te quiero que te quiero serte Párale, párale pues, sellé con mi juventud a los 40 y vamos a bailar y dice... Música... 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 Para después, en lo que calentamos mi garganta porque hace demasiado frío, vamos a echarles otro tema, otro tema de grabaciones que no puede faltar en todos los eventos de la nueva dinastía. Señoras y señores, este tema se llama Juan de Amor. Báilame cocón, vamos a la pista y dice... Juan de Amor, si nunca me ganas de la carencia, si te necesitabas de mi estrés, no te amo, si no te lo pides. Juan de Amor, si solo sonreí que a tus deseos, si siempre la tiras con ti, a nivel de mi amor. Juan de Amor, si nunca me ganas de la carencia, si solo te hicieras de mi cabeza, si me relleno de almohada de mi esposa. Juan de Amor, si solo sonreí que a tus deseos, si solo sonreí que a tus deseos, si no te lo pides. Juan de Amor, si nos gustan tus deseos, si hargan sí que a tus deseos, si nada te olvides de mi brazo. Juan de Amor, si no te olvides. Juan de Amor, si no te olvides. Juan de Amor. Juan de Amor, siます en dice... Tu amor, si nunca me dijiste lo que sientes Y solo me explicas entre los dientes Un poco de terreno, un poco de tu amor Tu amor, si solo llamas te acreditas Tu siempre te amas de brillante Yo no te amo, no te amo Tu amor, si nunca me dijiste que cante que la mesa Tu solo cristiana de mi cabeza Que rellena mi alma de mis tres Tu amor, si solo llamas te acreditas Tu amor, si solo llamas te acreditas Tu solo cristiana de mi cabeza Eso chihuahuas, eso se ve Que en Cuesta Colorado son bien buena onda Porque aquí estamos todavía Ya van a dar las dos de la mañana Y aquí estamos, gente bonita Qué bueno que se vinieron a divertir Vámonos, generales, el siguiente tema Se llama Tonta Y báilele Apachorrala ¡Vámonos! 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 Oh, oh, ¿puedes sentarte y por qué gritar? Y piensas que contigo estoy girando Aunque hace tiempo no te hablo de amor Tonta, si creas que mi cariño está espantando Porque cuando me ves hasta lo caso Tal vez en ese instante lo suyo Tonta por un gran agradecimiento Cambiarte lo que Dios te dio Y cambiarme el amor Tonta, porque aunque no te lo diga O eres mi razón, mi vida Lo mejor que me pasa Tonta Si a veces me venceré con mi graciazio Tal vez en la rutina del trabajo Nada tiene que ver con nuestro amor Tonta O eres mi corazón, mi corazón, mi corazón Y a cada amanecer estoy llenando Porque cuando no te lo diga Y a cada amanecer estoy llenando Y a cada amanecer estoy llenando Y a cada amanecer está lleno para no te lo diga Yo no no te lo diga Y a cada amanecer estoy llenando rato, salvas atrás de mi ave de barco, ha sido lo mejor que Dios me dio, que Dios me dio. Que bueno que se animan a bailar, gente bonita, pues vamos a bailar, hermano, pero un poquito de ritmo, acuérdense que nosotros somos otro rollo, el único trío que no tiene comparación, compadre, vamos a bailar, vamos a disfrutar de este tema, dice más, el tema de la soledad, vamos a bailar, compadre, para que se quite el frío esta noche, porque se siente bonito, se siente, para nuestro amigo, Quique, el sonido marcial, un saludo a todos, especialmente, vamos a bailar, dice, suene bien, pues, venga, compadre, el tema de la soledad, un papamito maldito. Música 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 Pero no es así